Por el presunto desvío de 273.7 millones de pesos al interior del Instituto Politécnico Nacional que dirige Arturo Reyes Sandoval, la diputada de Morena Inés Parra exigió que haya castigo a los responsables. De acuerdo con la legisladora federal, en las auditorías de 2019, 2020 y 2022 hubo observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación que nunca fueron solventadas. Sin embargo, ni la ASF ni la Secretaría de la Función Pública interpusieron querellas en la materia, motivo por el que ella misma denunció por la presunta comisión de los delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio ilícito del servicio público y tráfico de influencias en agravio a la Hacienda Pública Federal y contra los servidores públicos del IPN que resulten responsables. Además, advirtió que no solicitará una comparecencia de Reyes Sandoval, pues de acuerdo con la diputada, las explicaciones ya no deberán dirigirse a la Cámara Baja, sino ante un juez. Finalmente, agregó que además del IPN, tiene registro de desvíos al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, y detalló que ya prepara una nueva denuncia por los tres casos en su conjunto. En tanto, por el presunto delito en el Instituto, ya existe una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.